El revoque que te va a enchastar. Yo no salí en ninguna, ¿cómo salgo ahí? Flagurra, mi mamá. La única que sabía, la verdad, era yo. ¿Y pareciérselo a papá? Era como que esperaba que a partir de la adolescencia se transformara en hombre. Todavía tenía esperanza. Claro. ¿Y a vos cómo te lo dijo? No, a mí me lo dijo por una carta. Papá, soy gay, perdón. Me molesta no poder ser yo. Adelante tuyo no me puedo maquillar ni sacar fotos porque sé que te molesta. Pero no causarte problemas ni hacerte pasar vergüenza. Te amo mucho y mucho. Así de esa manera me lo dijo. Así. ¿Y vos, David, te lo esperabas? Yo no me esperaba. Yo no quería que se viste de mujer. No es que no me lo esperaba. Yo no lo quería aceptar. ¿Por qué? Porque, no sé, por el machismo de uno, nada más. Gracias a Dios que tengo un papá que me pudo llegar a decir Agustina. ¿Por qué?